Bloquean accesos a Lombardía y en cara a militares. COVID-19, situación similar a economía de guerra, declara Silvano. Fortalecimiento del sistema inmune, herramienta para combatir COVID-19. Y en los deportes, la CONCACAF decide suspender partidos. Nacional. Sobre esta situación, el caso particular de Michoacán, habló el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Silvano Aureoles dijo entender a los empresarios y las pérdidas que representa el protocolo de sana distancia en la sociedad por el COVID-19. Sin embargo, expresó que es necesario para evitar llegar a tener una emergencia de salud como en Italia, China y España. Entonces, es el llamado para que todos pongamos la parte que nos toca. Es, bueno, escuchando un poco el mensaje de Ángela Merkel, es una situación muy similar a una economía de guerra. Y entonces se tienen que tomar las previsiones correspondientes. Ayer se identificaron cuatro casos más. Se trata de dos hombres y dos mujeres. Todos tienen un antecedente de haber viajado a Turquía y todos son radicados en Morelia. Respecto a un protocolo municipal para postergar el pago de impuestos, indicó que irán reprogramando y estableciendo nuevos plazos en Morelia. Llamó a los municipios, dentro de su independencia política, a cancelar eventos masivos de manera temporal. La petición es para que acaten ellos, porque no pueden seguir permitiendo eventos masivos. Hay una afición en muchos municipios del Estado por el jaripeo y entonces se hacen grandes concentraciones de gente a estas fiestas. Tienen que suspenderlas temporalmente, porque eso puede ser altamente riesgoso, que de un evento masivo salga un brote y eso se multiplica y es realmente peligroso. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Melisa Pérez Cegnini, Agencia Cuadratín. La Secretaría de Salud y el Gobierno Federal son las instituciones responsables de proporcionar las cifras oficiales. Sin embargo, el diputado Salvador Arbizu, del Partido del Trabajo, dijo yo tengo otros datos. El diputado Salvador Arbizu afirmó que este lunes Michoacán amaneció ya con 15 casos de COVID-19 confirmados por la Secretaría de Salud, cuando al corte de las 19 horas de este domingo solo eran 8 confirmados y 7 casos sospechosos. El legislador del Partido del Trabajo citó una rueda de prensa en la que a nombre de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, dijo que es preocupante la falta de medicamentos en los hospitales de primer y segundo nivel de la Secretaría de Salud ni el material necesario para atender a los ciudadanos. Explicó que esa es una denuncia que les han hecho médicos de diversas partes del Estado, quienes se sienten vulnerables ante la contingencia sanitaria y han solicitado la ayuda de los diputados para que se les dote de lo necesario para atender a los ciudadanos y para protegerse a ellos mismos. En el patio de la sede del Poder Legislativo, a donde llegó 45 minutos después de la hora en que convocó esta misma mañana, el legislador del Partido del Trabajo habló a nombre de la Comisión de Salud de la que forma parte y aseguró que en Morelia únicamente se cuenta con cinco respiradores, dos de ellos en hospitales privados y tres más en el sector público. Entonces, si nos llega un momento de crisis muy fuerte, ¿de dónde carajos van a agarrar para poder buscar la solución de los ciudadanos? Como dicen, que se vaya a su casa y que se ponga en cuarentena, sí, pero ¿qué tal si necesita que en ese momento un respirador necesita algo para que pueda estar subsistiendo en su casa? Va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces yo creo que sí es necesario que el recurso se vea de qué manera, de qué partida del recurso de lo que mismos ya se autorizó en el momento del presupuesto, pues de ahí que se tome y que se entreguen cuentas claras, pero que se define completamente a lo que es el sector salud. Con información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín. Mi compañera Cecilia Sierra estuvo en el Aeropuerto Internacional Francisco J. Mújica, donde charló con algunos paseantes, gente que llegaba y que salía de nuestra ciudad y del país mismo, y esto fue lo que les comentaron acerca de si tienen o no algún tipo de precaución ante la pandemia. Libre acceso y sin protocolos es como luce las salas de revisión de documentos y check-in de los michoacanos que pretenden viajar o que están llegando de otros puntos del país y el extranjero. Cámaras de Agencia Cuadratín tuvieron acceso a las salas abiertas, estas que están antes de pasar a la sala de espera de las respectivas aerolíneas. Y es justamente ahí donde pudimos constatar que así empleados como usuarios no cumplen con las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales y federales. ¿Cuál es su nombre? René. ¿Y el de usted? Iván. Muchas gracias, Iván. Bueno, ya escuchamos. Hay gente que está viajando a Chicago. Señora, buenos días. ¿De dónde nos visita? ¿De dónde vuela? De Tijuana. ¿De Tijuana? ¿Ha tomado alguna medida a lo largo del trayecto para poder hacer este vuelo? ¿No le han dicho que tome algún medicamento? ¿Les han dado gel? ¿Nada? Ok. Gracias. Amiga, buenos días. ¿Tú has tomado alguna medida preventiva a lo largo del vuelo? ¿Te han dicho que tienes que ponerte jabón, cubrebocas? No. ¿Nada? ¿En el proceso de aplicar algún protocolo preventivo? No. ¿No? Solo me dieron un folleto a la salida. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Valeria. ¿De dónde nos visitas? Desde California. Muchísimas gracias, Valeria. Al respecto, la secretaria de Salud, Diana Carpio Fernández, aseguró que se están tomando las medidas pertinentes y hay equipos de sanidad trabajando en el aeropuerto. Incluso realizó una invitación a este medio para dar otro recorrido por el lugar. Los lineamientos desde el aeropuerto internacional de sanidad internacional están puestos. La movilidad poblacional es muy alta y creo que es un tema de corresponsabilidad. Nosotros tenemos allá el equipo de sanidad internacional que va a ir identificando. También estamos con los filtros. La verdad no tengo... Bueno, no sé qué vistes. Tendría que ir contigo para que veas esta parte donde tú dices que no hay como los filtros. La gente tiene también el derecho de llegar a su casa. Nosotros vamos a estar informando por todos los medios para que sepan que si vienen de fuera y tienen algún riesgo, tienen que quedarse aislados 14 días. Hasta hoy en todo el mundo lo más importante es el aislamiento y estamos ayudando para que esto ocurra, ¿no? Es un tema de información con responsabilidad y no se puede detener hasta hoy la movilidad de las personas que vienen y estaremos con pendientes de donde sí podamos bloquear como este viaje de personas que van a llegar a Uruapan, por ejemplo. Ya los tenemos nominales, ya tenemos caos quiénes son, los vamos a esperar. Les daremos información, tomaremos muestras de si tienen buen síntoma y se tendrán estar 14 días en... Con imágenes de información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin. La terminal de autobuses de Morelia descartó reducir el número de corridas de aquí, de la capital michoacana. La terminal de autobuses de Morelia no implementará al momento el cierre de sus instalaciones ante la presencia del coronavirus en el país, indicó Carlos Perea Peña, jefe del servicio, médico del sitio. Destacó que la terminal ha seguido las indicaciones emitidas por las autoridades sanitarias para buscar contener la expansión del agente patogénico, lo que actualmente refiere a la operación ordinaria de las instalaciones, con medidas precautorias para trabajadores y usuarios. No, la indicación... Nosotros estamos de acuerdo a las indicaciones que nos dan las autoridades sanitarias y la indicación es que debemos seguir trabajando de la misma manera, de una manera cotidiana, reforzar las medidas higiénicas, pero no tenemos notificaciones hasta el día de hoy, hasta este momento, de que se tenga planeado algún tipo de cierre o alguna cuestión con las corridas. En torno a la suspensión de corridas o reducción de pasajeros por unidad, corresponde la toma de estas decisiones a las empresas prestadoras del transporte de pasajeros. Carlos Perea mencionó que se han tenido acercamientos con los taxistas que laboran en las inmediaciones de la terminal para que ascien sus unidades con agua clorada y laven sus manos con frecuencia. Las medidas de manejo higiénico de alimentos se manejan de la manera en la que cotidianamente se están trabajando. Otro de los factores que el terminal de autobuses tiene encaminado a promover la salud en este sentido por la contingencia que nos atañe es el hecho de que tenemos ya un riguroso sentido de limpieza con desinfección con agua clorada a las proporciones que la Secretaría de Salud nos indica. En el sentido de la zona comercial te podría decir que inmediatamente que una persona utiliza o se acerca al mostrador para hacer uso de esto, utiliza una mesa o una silla, se sanitiza antes de que la siguiente persona pueda tomar asiento en ella. En el caso de las cuestiones de uso múltiple y de uso cotidiano como son pasamanos, picaportes, las mesas, las sillas que están por fuera de la sala de espera, por lo menos cada hora se están sanitizando. Se realizó una inversión inicial de 17 estaciones sanitizantes como las que tengo a mi espalda, las cuales es una estación de lavado de manos que cuenta con una llave, con un dispensador de jabón y un dispensador de toalla. Interesante es que en búsqueda de que las personas no tengan contacto con estas áreas de uso común, las colocamos a medio de sensores. Entonces, tienes una llave con un sensor, tienes un dispensador de jabón con un sensor y tienes un dispensador de toalla con un sensor, de esta manera evitamos que tengan un contacto extremo con ellas. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. No hay vacunas que eviten el COVID-19, pero sí existen algunas medidas que usted y yo podemos adoptar y que contribuirán a estar más lejos del riesgo. Un sistema inmunológico fortalecido es capaz de impedir que un organismo infeccioso, germen o virus, entre, dañe y enferme nuestro cuerpo. Hasta el momento no existe una vacuna ni medicamentos específicos para combatir al COVID-19, aunque ya existen algunos avances. Por ello, tiene sentido contar con un sistema de defensas que nos puedan proteger no solo del coronavirus, sino de cualquier enfermedad. Para lograrlo, es necesario mantener las medidas de higiene adecuadas, practicar ejercicio y consumir una variedad de alimentos, aunque ello no significa que nos harán completamente inmunes a la pandemia del COVID-19. Liliam Araceli Hernández Chávez, especialista en alergología e inmunología clínica, señaló que cuando seguimos este tipo de medidas, cualquier bacteria o virus puede resultar no tan agresivo para nuestro cuerpo. No existe ningún medicamento que esté aprobado como para decir, si tú le das ahora al paciente que tiene COVID o para prevenir el COVID, no existe nada. Como todo es algo muy nuevo, probablemente en un tiempo podamos tener algo diferente. Creo que las medidas de higiene y alimentación es fundamental. Alimentos ricos en vitaminas, alimentos vegetales verdes, brócoli, espinacas, acelgas, un poco de ajo en los alimentos que consumimos. El ajo tiene propiedades antivirales importantes. La granada tiene propiedades antivirales importantes. Las vitaminas B, por favor. Cítricos, preferentemente cítricos de origen natural. El jubito de naranja, un poco de piña. No excederse. En contraste, la también especialista en medicina interna recordó que el consumo de tabaco es un factor que debilita el sistema de defensas, por lo que aconsejó aprovechar la contingencia para considerar dejarlo. Con información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratín. El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, anunció que habrá servicio de agua potable a través de pipas en 300 colonias de la capital michoacana. Alrededor de 300 colonias y comunidades que enfrentan desabasto de agua potable podrían recibir el servicio mediante pipas. Sin costo para los beneficiarios durante la contingencia ocasionada por el COVID-19, dio a conocer Raúl Morón, alcalde de Morelia. El edil detalló que los centros poblacionales que se incluirán en el operativo previsto para su arranque entre el 24 y 25 de marzo de distribución de agua potable serán aquellos que con anterioridad a la contingencia sanitaria ya disponían de ese apoyo con cargo a quienes lo reciben. Señaló que recientemente se llevó a cabo un diagnóstico para identificar las colonias y comunidades donde se registra una mayor carencia de agua potable, en tanto que en breve se realizará una revisión de la cantidad de pipas disponibles para la distribución del agua potable, a fin de ver cómo hacemos para tener suficiencia. Si bien el operativo de distribución de agua potable mediante pipas arrancará en el curso de la última semana de marzo, no se ha definido una fecha tentativa para su término. Raúl Morón mencionó que a la par se efectuará la entrega de despensas destinadas a la gente que menos tiene, para paliar el impacto adverso de la reclusión de trabajadores en sus hogares en las economías de las familias más vulnerables. El presidente municipal indicó que será a partir del 24 de marzo, el DIF municipal llevará a cabo la distribución de las despensas, con prioridad para madres solas, jefas de familia, adultos mayores y familias con infantes. Con información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. El gobernador Silvano Orioles Conejo entregó 85 patrullas para fortalecer la seguridad y también utilizar estas unidades para llevar el mensaje de extremar precauciones por la presencia del COVID-19. Con la entrega de 85 patrullas, Michoacán refuerza la seguridad en salud en todo el territorio estatal, aseguró el gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo. Frente a Palacio de Gobierno, el mandatario estatal dio banderazo de salida a las 85 unidades de patrullaje que recorrerán los 113 municipios y que se suman a las 350 que atienden medidas de contención contra el COVID-19 a través de mensajes por perifoneo en los municipios del estado. Silvano Orioles les pidió a los efectivos policíacos ser parte de la unidad que necesita Michoacán en este complejo momento a través de la aplicación del protocolo de seguridad pública para la prevención, contención y restricción con fines de salud pública, además de que les reconoció sus labores a favor de la salud de la población. El gobernador reiteró su llamado a todas y todos los michoacanos a cerrar filas contra la propagación del COVID-19 en Michoacán, México y en el mundo. Agencia Cuadratín Y este fin de semana fue distinto, menos gente en las calles, en Morelia y en el interior del estado. Aunque aún puede verse una cantidad considerable de personas caminando por el centro histórico de la ciudad, la afluencia ha ido disminuyendo con los días debido a las medidas que poco a poco se van adoptando para evitar la propagación del virus COVID-19 y uno de los sectores que más lo reciente es el de los ambulantes. Ese sector ya se preocupa por cómo se vendrán las cosas en los siguientes días. Pues mal, mal, me ha bajado el 50% la venta. ¿Así de plano? Sí, la verdad. No, pues yo diario como, diario como soy comerciante y comemos diario. Desgraciadamente somos pobres aquí en Michoacán y trabajar más que nada. Pues ahora sí que pedirle apoyo a las autoridades que no tienen algo económico pues para sobrevivir los 15, 40 días que dicen ellos. Y pues si es así, pues adelante. Pero si no tendré que buscarle por otro lado, ¿sí me entiende? Pues nos está yendo mal. Así como se ve, muy poca gente anda circulando ahorita por las calles. Está muy baja la venta. Pues unos 500 pesos. Ahorita me llevo 200, 150. Prácticamente, así fue más formal fue ayer. Entre ayer y hoy ya, ya bajó mucho. Porque yo trabajo diario y apenas ayer lo notamos. Entre ayer y hoy se está notando mucho ya. No, porque como somos, no es una gran empresa, una gran venta, no nos alcanza. Y luego con las publicaciones que nos han hecho de que el globo es dañino para el medio ambiente, nos ha bajado la venta y no hay posibilidades de tener un ahorro. Pues no, no, no tenemos nada, nada este, para protegernos, no, la verdad no. Estamos trabajando normal, como si nada. Pues el primer día que vengo ahorita, pues sí, pero uno tiene que sacar para comer, si no, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues hasta ahorita no hay plan B, ahorita lo que queremos es seguir trabajando para sacar pues para la comida. Sí, me voy a sacar para comer para la familia pues. No, está muy baja, hay muy poca gente. 50, 60 algodones, ahorita 30, 20, no sé, no sé, es lo que dan. Pues todos lo andamos navegando, no sé, pero eso no soluciona nada. Uno trabaja aquí al día, gana al día, uno anda al día, uno tiene que salir todos los días a trabajar. Ahorita tengo que ahorrar lo más que pueda para el día que pase eso y hacer una buena despensa, pero mientras tengo que salir todos los días, todos los días, todos los días. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Vamos a dejar de momento el tema de salud y particularmente el COVID-19 y vámonos a la grilla porque grilla, grilla en Morena. Consejeros se pronunciaron a favor de que ya le caiga de una vez por todas el yello. Ya no lo quieren. El Consejo Estatal de Morena exigió el cese de Sergio Pimentel Mendoza como delegado nacional con funciones de presidente de Morena en la entidad, así como la conformación de una dirección transitoria, en tanto se designa un nuevo órgano directivo. A través de un documento, el Consejo Estatal de Morena ratificó la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de cesar a los delegados en las entidades, además de requerir a la instancia no nombrar a Pimentel Mendoza nuevamente para este cargo. Asimismo, solicitó que sean los integrantes que desde 2015 fueron designados como responsables de las áreas de finanzas, Fidel Rubio, Asuntos Indígenas y Campesinos, José Santos y Producción y Trabajo, Julia Ramiro, quienes lleven a cabo los labores del partido en el estado, en calidad de Comité Ejecutivo Local. Además, asuman la dirección transitoria de Morena en Michoacán hasta la designación de un nuevo consejo con base en la convocatoria que se emitiría en breve. Esto implica el no reconocimiento de las figuras que no están consideradas expresamente en los estatutos del partido, como la dirección colegiada estatal, la mesa política y las direcciones colegiadas municipales. El consejo indicó al Comité Ejecutivo Estatal dar inicio al proceso de entrega-recepción de los recursos materiales, económicos y humanos, a la vez que pidió a Sergio Pimentel hacer uso de los mismos y comenzar el proceso de entrega-recepción en un lapso no mayor a tres días hábiles. Con información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratin. Y mientras eso ocurre en el partido del presidente de la república, en Gabriel Zamora, prácticamente corazón de la tierra caliente, se registró un hecho lamentable. Corrieron a los soldados y bloquearon los accesos. La detención de presuntos integrantes de un grupo delictivo en Lombardía provocó la defensa de personas que se apostaron en un sitio que militares utilizan como cuartel, lanzando rocas y quemando las pertenencias del personal castrense, además de bloquear los accesos que conectan con la cabecera municipal. Cerca de las nueve horas se reportó que decenas de personas se encontraban manifestándose frente al improvisado cuartel de los soldados. Posteriormente ingresaron y sacaron los colchones, cobijas y más pertenencias. Asimismo se reportaron bloqueos en la carretera Uruapan-Lombardía, en las inmediaciones de la localidad de Charapendo y la carretera Lombardía-Nueva Italia. Con información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin. El titular de la Fiscalía General en el Estado de Michoacán, Adrián López Solís, anunció una plataforma para que en línea se puedan presentar denuncias. Como parte de las medidas orientadas a evitar que la gente salga de su casa en tanto dure la contingencia sanitaria por el COVID-19, la Fiscalía General del Estado anunció la puesta en marcha de una plataforma informática para realizar denuncias en línea. En rueda de prensa, el fiscal Adrián López Solís mencionó el proceso para presentar la denuncia digital dentro del portal oficial de la dependencia estatal, en el cual se recibirá asesoría de un ministerio público local. Esta estrategia busca, además, evitar la aglomeración de usuarios dentro de las dependencias, de manera que los trámites los pueda realizar desde su casa. Estamos poniendo en marcha la denuncia en línea con el objetivo de despresurizar las áreas de recepción de las denuncias y, principalmente, garantizar que las personas puedan interponer sus denuncias sin necesidad de trasladarse y concurrir a los lugares en donde, por razón natural, hemos identificado alta concentración de personas. Accedemos al sitio web, hacemos clic en el botón, como se señala en el paso número 2, ahí nos lleva a una siguiente interfaz donde aparecen los campos con el formato para el llenado de la denuncia y con las instrucciones correspondientes. Fundamentalmente, se trata de establecer en esos campos, los datos generales, una relación circunstanciada de los hechos y también referir la evidencia que pudiera tener la persona que hace la denuncia. Una vez que se envía este formato ya llenado, la misma plataforma en línea, se genera una dienta donde un servidor público con el rango de agentes del Ministerio Público estará recibiendo esa información e inmediatamente hará contacto con el denunciante por aquello de la necesidad de tomar medidas que salvaguardan la evidencia y ordenar también los datos de investigación que son pertinentes. Con información de Diego Ramírez, Agencia Cuadratín. Caray, manejemos más despacito porque casi no hay carros y chéquese este accidente. Al menos una persona fue trasladada al hospital en ambulancia, resultado de un choque y volcadura en la calzada Juárez, frente al zoológico Benito Juárez. El choque estuvo protagonizado por los choferes de una camioneta pick-up blanca, de modelo antiguo, y una camioneta familiar cerrada que las impactó de costado y el hecho provocó la volcadura de la pick-up. Debido a la volcadura, el chofer de la camioneta blanca quedó atrapado en el interior y tuvo que ser rescatado por los bomberos locales, quienes utilizaron equipo hidráulico para liberarlo, de acuerdo a información preliminar. El hecho causó también tránsito lento en la zona entre los carriles que conectan con Avenida Universidad. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Regresamos al tema del COVID y le quiero informar que el transporte público no ha dejado de prestar servicio, al contrario, han reforzado recorridos y han empezado una campaña de mayor higiene en las unidades. Ahora bien, hay poco pasaje porque realmente poca gente está saliendo a la calle, poca está haciendo uso de este servicio. Pese a que el pasaje se ha reducido hasta en un 70% a causa de la cuarentena propuesta por el gobierno para impedir la propagación del coronavirus, el líder de la ruta gris, Fernando Orozco, informó que no habrá suspensión de este servicio de transporte público. En entrevista, Fernando Orozco estimó que la situación del transporte público se agudizará la próxima semana, dependiendo de cómo entre la fase 2 de contingencia de salud. El exdiputado local explicó que el mayor golpe para los transportistas fue el del anuncio para adelantar la suspensión de clases. Cerca a la base se encuentra el Cebetis, la normal de educadoras y otros planteles que se ubican por las rutas, así como la Secretaría de Educación y hasta la Fiscalía y la SSP, así como las oficinas de Infonavit. El líder transportista dijo que la ruta gris está preparada para establecer los protocolos de higiene y sana distancia, esta última obligada por la falta de usuarios. Como ruta, como transportista, yo creo que tenemos que tomar las medidas necesarias. Ustedes pueden darse cuenta que hoy cada unidad que sale se limpia, ¿no? Sobre todo los pasamanos, al operador le pedimos que se lave las manos cada vuelta. Tenemos que tomar todos los tipos de medidas. Tuvimos una reunión con el titular de la COCOTRA y la Secretaria de Salud, el cual nos dijeron las medidas preventivas que tenemos que hacer. Pero eso no es todo. Yo creo que esta semana que viene va a ser un partiaguas para ver cómo nos vamos a acomodar en el tema del usuario, ¿no? Ha bajado mucho. Tú puedes ver la calle sola. Y nosotros tendremos que seguir prestando el servicio. El usuario. Que no tengamos usuario. Que no haya gente en la ciudad. Que es importante también y decirlo. Que no tenga que salir, que no salga. Y que sepa el usuario nuestro, o el de servicio público, que no vamos a parar. Que vamos a tener nosotros el servicio todos los días. Mencionó que todas las unidades son desinfectadas y limpiadas en cada vuelta y el conductor está obligado a indicar al usuario que evite el pago del servicio de mano en mano. Con imágenes e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. La pandemia le pega a los diferentes niveles de gobierno, pero de manera especial a los municipios. Entre las dudas, la incertidumbre y el miedo es cómo se vive la alerta sanitaria por el COVID-19 en municipios como Tarímbaro, Quiréndaro, Indaparapeo y Marabatío, incluso en algunos puntos de la ciudad capital. En el mercado de Quiréndaro, que brinda el servicio a un promedio de 9.000 habitantes, este viernes, los puestos de comida al exterior lucían llenos, degustando desde el tradicional menudo con tortillas de mano hasta ancas de rana, pero ni un poco de gel antibacterial a la vista, tampoco cubrebocas o guantes. En el interior, los puestos de carnes y legumbres lucían con regular número de visitantes. Los ofertantes de los consumibles lucían igual de relajados que quienes tienen a la venta juguetes, ropa e hilos. Vengan, esto no es cierto. El gobierno es puro trabajo para ellos. ¿No van? Sí. Ah, ok. Para el normal y la van. Para el otro y no. Muy bien, estamos teniendo muchas medidas de bienvenida. Tenemos agua con floro. Gracias. No, no, no. No, no. Sí es menos. La gente la que está así está como con precaución, pero de alguna manera siempre tenemos que trabajar. Pues aquí, bueno, aquí no. No, no es tanto el caos por los productos o por así no. Está tranquilo. Aquí está tranquilo. ¿Compras regulares? Normal. Sí, sí se bajó la venta también. Sí se ha bajado, cómo no. Porque mucha gente pues tiene miedo. Pero no pasa de eso. ¿Y usted va a cerrar? ¿Tiene considerado cerrar? No, mire. Pues aquí cerrar, cerrar, no. Porque pues la gente qué va a comer. ¿Y usted? ¿Su salud? Pues igual también, no, pero pues me protejo, me lavo mis manos. No traigo cubrebocas porque no hay. Se acabaron y el gel se acabó y aquí tampoco no hay. Hay desabasto de todo eso, pero pues igual. ¿En el ayuntamiento les han venido a dar alguna capacitación? Apenas hoy en la tarde nos van a dar. Ah, ok. Hoy en la tarde a las 6 de la tarde nos van a hacer una junta en la reunión. A ver qué nos explican, a ver qué nos dicen. Inclusive ya hay mucha gente que viene a vender de fuera ya no nos están dejando entrar. No, la verdad sí ha afectado muchísimo. La crisis está por los suelos, la verdad. Y todo están subiendo. O sea, que por ejemplo cosas así de despensa la están subiendo muchísimo. De por sí no hay dinero y pues carísimo. Pero sí, sí está afectando muchísimo, muchísimo. Pero la vemos que sí viene a trabajar de todas maneras. No, pues ahora sí que pues ya si me da ni modo, tengo que trabajar. ¿Y la cuarentena? Mis hijos pues no, para nosotros no hay cuarentena. Nosotros, nadie nos paga. Nosotros tenemos que salir a buscar el dinero. Nada, absolutamente nada. Nada nos ha traído el ayuntamiento, nada. Yo no he escuchado que digan va a haber despensas para ahora la cuarentena. La gente que no tiene, yo no he escuchado nada a la verdad. Con imágenes e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Javier Ochoa, el Puma, nos comparte la información deportiva. Después de consultar con las partes interesadas clave, la CONCACAF tomó la decisión de suspender torneos adicionales de representativos nacionales ante la pandemia mundial del coronavirus. Se trata del Campeonato Femenil Sub-17 de CONCACAF 2020, originalmente programado del 18 de abril al 3 de mayo en Toluca, México. Campeonato Futsal de CONCACAF 2020, originalmente programado del 1 al 10 de mayo en Guatemala. El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dio positivo por coronavirus, así lo informó el directivo por medio de un comunicado de prensa. La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte informa que quedará a la espera de nuevas fechas para fungir como sede alterna de los Juegos Nacionales CONAE 2020, en donde recibirá la disciplina de vólibol de sala. A través de una carta dirigida a la presidenta del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, Sarah Heisland, la Federación de Natación de Estados Unidos, exhortó al Comité Olímpico y Paralímpico de su país para que abogen por sus deportistas sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A unas cuantas horas de que arrancaran las hostilidades del fin de semana, la Liga Municipal de Fútbol de Morelia dio a conocer que sí suspenderán las actividades por tiempo indefinido debido a la contingencia sanitaria mundial del coronavirus. Y efectivamente, la Liga Municipal de Fútbol finalmente suspendió sus actividades previstas para el fin de semana, luego de la presión ejercida por algunos directores, dueños de equipos y los propios jugadores. Nos vamos por su atención, muchas gracias, soy Enrique Alcázar, le espero mañana, misma hora, misma frecuencia y también en Noticias UM de Radio Nicolaita. Estamos en el 104.3 de su FM para compartir con ustedes la información que se esté generando. Vamos a seguir transmitiendo, vamos a estar en diferentes escenarios, en diferentes foros, preocupados y ocupados por llevarle la información a todos ustedes. Recuerde, 7 de la mañana en Radio Nicolaita, 104.3 de FM y también a través de Internet. Que descanse. ¡Gracias!